Con un dolor en el alma Pero bastante impirado Mala noticia me han dado Y un verso arranqué con calma Ya no escucharé las palmas Ni tampoco las bocinas En las fiestas argentinas Que tiene mi cordillera Porque hoy sobran las escuelas Que se ataba Luis Barrera Sé que en cada jineteada Si es gauchón el tropillero Dará un minuto primero Al comenzar la jornada Después la bandera izada Flameará como con duelo Porque se fue de este suelo Un hijo de Corcovau Y en el ambiente campero Mucho dolor ha dejado Él fue un jinete grupero Buen amigo y servicial Y amanzando un animal También se jugaba el cuero Tranqueador de los senderos En busca de jineteada Por eso la paisanada No puede encontrar consuelo Al marcharse el tropillero Que peleaba por su suelo Sebastián anda enlutado El sol ya para él no brilla Y el cencerro en su tropilla Quedó un minuto callao No es lo mismo Corcovau Carré Leufú sentinela Tan sin uso dos escuelas Las botas potro el rebenque Y está más solo el palenque Y la campana en la escuela No te pude despedir Pero el dolor lo comparto De la verdad no me aparto Si así te tuviste que ir Solo me queda decir Mejor dicho imaginar Que allá en el cielo has de andar En las fiestas de destreza Con Carlitos Aristegui Y Secundino Cabeza Para siempre han de quedar Tus contadas bien gauchonas Porque a las buenas personas No debemos olvidar Ya no volverás a rear Los lomos negros pa'l ruedo Con los recuerdos me quedo De mi mente no los borro Y sé bien que a tu apellido Lo van a honrar tu cachorro Por eso de esta manera Quise recordarte amigo Y habrán miles de testigos De que yo no hablo soncera En cuantas fiestas camperas Te vi sacar el primero Por jinete, tropillero Por ser buen paisano en vida Comparto con tu familia El dolor de tu partida De que yo no hablo son De que yo no hablo son